El grupo que viene a cuestionar la ley no es cualquier grupo económico de la Argentina, es un grupo que tiene no solamente señales de TV, de radio, de cable, sino también que posee internet, productoras de cine, TV, agencias de noticias, diarios, revistas, maneja en forma hegemónica también el papel y también hay que decir con claridad, no es una ley como quieren decir o como dicen o como quieren hacer creer, hecha a medida del Grupo Clarín bajo ningún punto de vista. La televisión abierta se sustenta por la publicidad. El cable por el abono. Para el cable es obligatorio subir la señal de la televisión abierta local. Por lo tanto, si nosotros permitimos que el mismo dueño sea el dueño de la televisión y del cable, se queda con la publicidad, se queda con el abono y se queda con las dos voces. ¿De qué modo favorece la competencia en ese mercado la desinversión impuesta al Grupo Clarín? El volumen que hoy tiene el Grupo Clarín impide, ya sea a través de medidas proactivas por las prácticas predatorias o por medidas disuasivas como la capacidad ociosa, el ingreso de nuevos competidores. Solo reduciendo a un límite razonable de manera tal que haya espacio para otros, se podrán implementar. Si no, esta ley dice promover la pluralidad de voces, pero estas voces no tienen espacio. Por eso es necesario adecuar no solo al Grupo Clarín, a las otras 39 empresas también. Vengo también a enfrentar lo que nosotros entendemos un escandaloso fallo de la Cámara que nosotros consideramos que está hecho absolutamente a medida del Grupo Clarín y protegiendo pura y exclusivamente los intereses económicos del Grupo Clarín. El fallo ha establecido la constitucionalidad, por lo tanto que se puede aplicar, de todos los aspectos que no afecta al Grupo Clarín o afecta poco y sí a sus competidores y ha declarado la inconstitucionalidad de lo que sí afecta al Grupo Clarín. Sostiene el Grupo Clarín, el Estado cree que está equivocado el Grupo Clarín en esto, que lo único que garantiza la libertad de expresión es la escala que tenga la empresa, es decir, el tamaño, de forma tal que a mayor tamaño más libertad. La verdad es que toda la doctrina internacional en materia de derechos humanos y libertad de expresión dice exactamente lo contrario, algo que la Cámara Civil y Comercial pareció no importarle. El principio 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión estableció expresamente los oligopolios, los monopolios, afectan la libertad de expresión porque la economía en escala, es claro, cuando hay concentración de voces significa que un grupo se apropió de las voces que pertenecen al conjunto, es decir, esa es la falacia. Digo, es imposible sostener que la única manera de ser libre es tener el 45% del mercado porque si esa es la única manera de ser libre, ¿qué hacemos con los que tienen el 7 y qué hacemos con los que tienen el 0-1? La instalación o la imposición de una serie de verdades que incluso pueden ser utilizadas en un juicio, cuando el abogado dice el único medio o el único grupo que es crítico es el grupo Clarín. En realidad es parte también de toda una estrategia publicitaria que hace que, por ejemplo, a C5N se lo ponga como un medio oficialista y que uno vea también todos los meses como en la pelea entre a ver si Radio Mitre vive más que Radio 10, etc. Hay una disputa económica ahí. Ahora, lo que también me llamaba la atención era que en el marco de una discusión, de una ley que no toca contenidos, se le está pidiendo a la Corte Suprema que se fijen los contenidos, se le está diciendo hay que avalar la posición hegemónica de este medio porque el contenido de este medio es un contenido crítico del gobierno. La contraparte solo pudo traer asociaciones extranjeras a defender sus posturas en términos de radio o televisión. Digo, ni ATA, ni ARPA, ni ATVC, que son las que nuclean las cables, las televisoras y las radios argentinas fueron a decir no lo pueden ir a decir porque compiten con ellos. Es decir, ¿cómo hace alguien de ATVC que alguno de sus socios se vio obligado alguna vez a vender un cable a decir que no hay una práctica predatoria? Mientras no haya desconcentración, mientras haya integración vertical y mientras funcione esta economía en escala, es muy poco viable que puedan desarrollarse nuevos competidores. Para darles un ejemplo que pasó, Pacapaca es una señal infantil. Al no ser incorporada la grilla de cablevisión, automáticamente Pacapaca queda por fuera del 45% del mercado. En el caso de Pacapaca, afortunadamente, la sustenta el Estado, entonces se anima a hacer una inversión pensando que dar contenidos es más importante. Ahora, ¿qué hace un inversor privado? ¿Cómo hace un inversor para proponer una inversión que parte del principio de estar excluida de la mitad del mercado? Entonces, es muy difícil apostar a la diversidad en un mundo concentrado. Es básicamente un tema de espacio. Del lado siempre visto como el malo, que es el Estado, sobraban muchos, muchos, muchos argumentos. Del otro lado había mucha pobreza, había mucha chapa y poco argumento. Y también quedó demostrado esto. No es una ley de gobierno, es una ley del Estado. Por eso decía, la ley le pone un límite a las empresas, por supuesto, es una ley antimonopólica, porque quiere que todos tengan un tamaño razonable para que ese mercado equilibrado, armónicamente, pueda convivir sin que haya un gigante tomatodo que lesione al resto. Y si uno quiere tener una empresa de comunicación, los límites de la ley alcanzan. Para tener una empresa de comunicación audiovisual rentable, que sea viable, que sea sustentable y que sea un buen negocio. Como lo sucede a muchísimos empresarios en la Argentina. Ahora, si vos buscás otros objetivos, si lo que vos estás queriendo con tu compañía de comunicación audiovisual, no es tener una empresa nada más, sino que es tener un poderío para condicionar la democracia, condicionar el rumbo del país, condicionar los poderes públicos, manipular la opinión pública, obviamente los límites de la ley no alcanzan.